Luego de que el último equipo Toluca de la Liga MX dejó los entrenamientos, todos los equipos trabajan con sus futbolistas a distancia, ya sea con rutinas que se les deja como tarea o bien aprovechando la tecnología y conectándose por internet y trabajando todos juntos. El caso de los Tigres es como el último mencionado, aprovechando los entrenamientos online y preparándose todos juntos desde sus hogares. Tigres es el equipo que muestra a sus aficionados cómo entrenan todos sus futbolistas en sus casas, dando un ejemplo ante la emergencia sanitaria que no solo se vive en México, sino en el mundo por el COVID-19, informó Isaac Pérez.